Bueno patojas, trae un regalo ahí, ya le traen el freno para navidad a patojas ¿Quién es Dani? Vamos a ver. Es Heidi. Ah no, Heidi, Heidi ¿Quién es? ¡Ahí está! ¡Vaya Heidi! ¡Ay mira mamá de luces! ¡Qué bello! ¿Te gusta? ¿Te gusta mamá? ¡Gracias decirle! ¡Vaya! ¡Llegó Santa! Aquí tenemos a Jimena. Es Jimenita. Aquí tenemos, es el más chiquito. A mi papá porque solo encontré uno. Solo hay uno. Y el otro, descanso. Ahí está. Aquí está la más grande ¿Cómo se llama? ¡Cati! 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 Aquí está la otra, se llama Gabi. ¡Ah! ¡Ella es la Gabi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya Gabi! ¡Hoy sí! ¡Con todo el bolsa! ¡Con todo el bolsa! ¡Cati! 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 ¡Para que si les quedara pequeño! ¡Que si les quedara grande! ¡Es grande! ¡Vas a estar creciendo! ¡Ah! ¡En México hubiera tenido una novia ahí. ¡Señor! ¡Una patoja! ¡Una patoja le hubiera traído! ¡Una bolilla! ¡Una gringa! ¡Una gringa le hubiera traído! ¡Sí! ¡De verdad se quedó que no tengo nada de lobe! ¡Ah! 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 ¡Qué. Ya la vamos a guardar! ¡Sí! ¡Ya tiene marido! ¡Ya! ¡Pásale! ¡No le voy a tener mucho cariño! ¡Por la mía es un buen trabajador! ¡Sí! ¡No! ¡Realmente! ¡Sí! ¡Le echan ganas! ¡Le echan ganas! ¡Sí! ¡Ah! ¡No fueron a guardar! ¡No! ¡No fueron a guardar! ¡No! ¡También buena onda! ¡Y por tomarte el tiempo! Porque yo sé que la distancia y... y todo esto. ¿Dónde viene después? ¡Viene el marido! Chimacinante Chimacinante Frío ahora Fresco allá abajo Está muy caliente Ahí se asa uno puro plátano asado sale uno ahí va Sí Es cierto Están quedando como 3 horas de comida Sí, más o menos ¿Y ahora son como las 3 va? Las 4 Las 4, imagínate No, las 3 y 12 Imagínate Ya a las 6 va llegando si bien te va Mero Dios vos, mero Dios Si, no, no, yo me alegro a vos Es un privilegio poder tenerle ahí con nosotros Aquí vengo Ay, doña Carmen Vengo de ganar mis par de posecillos del río ¿Qué tal? Aunque sea un poquito Sí, aunque sea un poquito ya va Que ya ven Miren, trajeron unos regalitos a las nenas Gracias, les agradezco Bueno, fue de parte de él, no es mío Una vez acá yo le prometí a Sacolón aquí que iba a tener buenos zapatos Gracias Como me dijeron ese día Entonces yo le dije Y ya cuando la última vez Con el mandero vamos a venir Ajá Entonces yo le dije Para que sigan los regalitos Algo a la carrera Sí, hombre Puede decir Entiendo No, verdad Te agradecemos a doña Carmen Sí, yo les agradezco mucho Lo que están haciendo con mis nenas Con mis niñas Yo lo pago el decir Y gracias Sí, porque vi que ellas están estudiando Y el estudio Como le dije yo aquí don Erick Que el muchacho estaba trabajando el papá Pero no gana suficiente Cuesta, cuesta Entonces las niñas están estudiando Las más grandecitas Las otras más pequeñas Gracias a Dios Pasaron el año Con lucha y todo Pasaron el año Gracias a Dios Hay muchos años más Después van a pasar el otro año Primero Dios Yo le agradezco Pues yo gracias Si usted me trae un zapatillo Gracias Y yo le agradezco mucho Gracias a todos los que me han regalado Mi granito de arena Yo les agradezco a todos Así es Yo les agradezco Todo su dinero Todo lo que hacen conmigo Yo le agradezco Y agradezco mucho también Por el seguimiento Mucho más para retirarse Claro Si, si Entendemos la instancia Te cuesta No Igualmente Gracias Muy mucho Poder saludarte Y recibirte por acá Que nos vayan bien Saludos a sus hijos Igualmente Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias 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 Te cuesta mucho Te cuesta mucho Te cuesta mucho Nena Te cuesta mucho Gracias Te cuesta mucho Te cuesta mucho � en día si luente al centro agar Bueno entonces Este El que quería venir a ir a visitarlos a ustedes especialmente a las niñas y yo les dije No pues está bien agradecemos el gesto el buen gesto que viene para ellas Bueno y ahora ya van a hacer ustedes Vamos a poner ahorita, mañana, para navidad o para enero Para navidad Segura Está muy bonito Vamos a ver Permiso Permiso Que calidad Mira la ventana Mira luces Mira que bonito Quiero ver mamá Ah, están muy lindos mamá Qué chulo, ponedlos así mi amor Alas, qué bonitos Quiero ver Alas, qué lindos Y espérame mamá Alas, qué calidad también Son brillantes Sí, son muy brillantes mi amor A ver eso Eso es lo tuyo Qué bello Te queda bien Y no pesa más Mira, eso es mi calidad No pesa nada Esto sí pesa Ajá, el olor me gusta Eso es tan lindo Bien chingoso Bien chingoso A mí también me gustan mis colores Ay, el nene, a ver el nene A ver, ala, qué bonito ¿Te gusta? Sí Sí Ah, va Está llorando aquí También tenemos Tres de los míos Tres de los míos Tres de las Heidi brillan ¿Cuál da luz? Muchísima la luz Eso Así al golpear Mira Ah, ahí da luz Todo Órale Qué calidad Miren, amigo, la luz También El mío no da luz El mío se apaga Está bonito, nenas Qué bueno, qué bueno Realmente Yo para Navidad los voy a usar los dos ¿Para Navidad? Para Navidad ¿Para Navidad? Marme El par que me compró Usted para Navidad también También ¿Lo vas a guardar? A mí también para Navidad Yo también los dos me voy a poner Los dos Cuatro Uno para Navidad Y uno para Año Nuevo Esto es para Año Nuevo Ah, qué bonito esto Vale ¿Cómo es eso? Aquí va Ajá Esto para Año Nuevo Ah, qué calidad Que color están muy lindos Estos no los voy a poner para Año Nuevo Todos están bien preciosos Los otros no los voy a poner para Navidad Yo también Muchísima, ¿ya da bien? ¿Qué lo aprobaron? No, bueno, cuando los bañamos Los vamos a probarlos Va, va, llega, llega Vaya, vaya, vaya a guardarlos No, porque no los van a ensuciar Aguárdenlos ahí Porque más adelante Me van a guardar Lo van a guardar Ya estoy llorando Está más Sí Ahí esencial Yo también Bueno, entonces Este, dragis, adiós Este, nuestro sector Tuvo ese gesto muy lindo Con las niñas Y llegamos a través de un bien de hogar Mira, mucha Ahí está, ahí está su camita Mira Tiene muy ordenado sus camitas Por acá Eso es muy bueno Habla muy bien de esta familia Mira Y en calidad ¿Ya, nene? Tiene muy ordenado todo esto Entonces nos despedimos Adiós, nenas Adiós Adiós, adiós